Esta es la primera sala Las escaleras Estoy filmando Este es un baño Su sink, su esto Y la entrada para su ducha El water Este es un cuarto Con su walk-in closet Una sala Un patiecito afuera Perfecto para los perros Esta es otra sala Esta es la cocina Súper linda El island kitchen El horno La refri El storage Laundry Acá hay una salida para el patio Regresando Este es Alex Esta es la piscina Es el chino Mirando su piscina Los chailones La casita del storage Con su ducha Vamos a ver Vamos a ver si la casita del storage Tiene La piscina Súper honda Por aquí Esto está cerrado La casita del storage Otro hueco perfecto para los perros La maca Para Guaya Otro hueco para los perros Para que sea basado Sus push-ups Regresando La cocina perfecta para Estamos subiendo Este es un baño Todos tienen un baño Como de bathtub Así de ese tipo Menos un Uno de estos Este es otro cuarto Súper grande Todos con closet Y aquí está El balconcito Uno de los balconcitos Está habitado Este es el aire Otro storage Este es el master Este es el master Otro closet más grande Y el baño Con su bathtub Y su ventana El baño Un closet Funciona todo eso Este es el mío Hasta hace poco No, todo esto funciona Bueno, los jets No funcionan Esto no funciona Para nada Esto no funciona Hasta mira Tú prendes así Tienes un arquecido Otro storage Otro closet Otro closet Tiene un escritorio Otro balconcito Este es otro baño Este es otro baño Este es el baño Que estoy utilizando yo ahorita ¿Toco? Sí, sí Ahorita yo me estoy quedando aquí Para que tenga una idea Como vivo yo Y entonces aquí tengo un sitio Esto fue el portanto del Atlántico Con la familia de esos australianos Soy yo, de nuevo Esto es en la isla de Santa Lucía